Bendiciones, bueno, señores, mi gente de Facebook, porque la gente de Facebook tiene la oportunidad de ver el Behind the Scene, o sea, la gente de Facebook ve cuando estamos en la pausa todas las cosas que hacemos, no se sorprendan porque realmente en el caso particular hacemos muchas, ¿verdad? Muchos ademanes, y aquí hay una conversación, yo no estoy sola, es bueno que ustedes sepan hay un equipo, por favor, Fran, voltea la cámara para que la gente vea, por favor, claro, porque el tema es que la gente me ve la gente de Facebook me ve hablando sola, haciendo muchísimas muecas de este lado, porque yo tengo este team por aquí mírenlo ahí, ahí está Jorge Rosario, la productora Ivelice Mena, mira Fran, mira Brie, aquí está todo el equipo yo tuve que hacer esa salvedad, señor, y está la cámara, enseñarle la cámara a la gente de Facebook para que vea cómo es, a la cámara, cuando la cámara se mueve también, yo le hago muchas muecas y los muchachos ya saben, esos son a los muchachos de Televida, y bueno, todo esto lo hago porque no me había dado cuenta que el Facebook sigue transmitiendo siempre, pero bueno, vamos señores a volver aquí y a dar primero agradecer a toda la gente que nos sintoniza de este Facebook y todos los comentarios que dejan decirle que para nosotros, cada mensaje de ustedes es muy importante, así que un saludito súper especial para todos, aquí tengo a Pratsling Domínguez, que nos da un hermoso mensaje, gracias por tus palabras también Griselda, Gisela Dalgisa, Cristina Solano, que también está por ahí, todos los que han dejado su mensaje porque puedo ver los mensajitos aquí en tiempo real, gracias por cada palabra que nos dejan, que es muy importante señores, yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a quienes colaboran siempre con nosotros aquí en los invitados del director, en el caso particular de nuestra querida Mercedes Álvarez del Salón Mercedes, quien se alcaga del cuidado de nuestro cabello, y ahí señores, a propósito del mes de las madres hay unas ofertas y unos regalos a través de la página de Salón Mercedes, a través de Instagram entren por ahí para que participen, y también queremos agradecer a Brenda Accesorios y más que nos encanta esta blusa muy primaveral que nos ha traído para este día Brenda Accesorios y más es una tienda online que usted la encuentra a través de Instagram hace sus pedidos y mire a la puerta de su casa, ahí los lleva Brenda y atención a toda la gente que está siempre en sintonía porque estaremos regalando por el mes de las madres y a través de nuestro programa, un cambio radical del Salón Mercedes también una orden de compra de un outfit completo en Brenda Accesorios y más y un masaje de relajación a través de la terapia estética son unos regalos que vamos a dar para mamá en este mes de las madres un outfit completo, cambio radical y vamos a mandar a mamá para esta estética a que bote todo el estrés y va a ser una de ustedes para participar se lo llaman, dejan su nombre y aquí vamos a escoger el ganador dentro de todo lo que tenemos que comunicarles también es que señores, el gran sorteo de Madrid 2018 este año con un carro nuevecito de paquete un carro bike cero kilómetros 2017 como primer premio por tan solo 200 pesitos además de muchos premios que tendremos en este gran sorteo adquiere tu boleto en las librerías católicas aquí en Vida FM solo llamando al 809-684-2888 en la extensión 224 te enviamos tus boletos donde quieras que lo necesites y bueno, tenemos también este próximo viernes nuestra gran jornada de oración es un momento muy especial que tenemos paulatinamente aquí en nuestra capilla donde como iglesia, como hermanos en la fe nos unimos en oración este año pues vamos a aclamar al Espíritu Santo por una renovación de sus promesas en nuestras familias y en nuestro país acompáñanos en vivo aquí en la capilla San Gabriel en el primer nivel de nuestras emisoras y ahí estaremos en nuestra jornada de oración desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde que culminamos con la Santa Eucaristía y bueno, ya es todo lo que tenemos para ustedes en este día gracias por su fiel sintonía nos encontramos el próximo martes en una nueva entrega de los invitados del director buen provecho y feliz resto del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!